En la escuela de conductores integrales, líderes del sur y del perú, perfección de la conducción de vehículos en nuestro circuito internacional de manejo, con vehículos propios de todas las categorías. Escuela de conductores integrales, líderes del sur y del perú, autorizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para impartir cursos de profesionalización en todas las categorías de licencia de conducir, mejora tu condición económica, abre la posibilidad de mejorar tus ingresos con convenios en el sector minero y empresas de gran rentabilidad. Somos tu mejor alternativa, una institución seria y con responsabilidad en la capacitación de conductores. Escuela de conductores integrales, líderes del sur y del perú. Escuela de conductores integrales, líderes del sur y del perú.